En la provincia de Granma se recuerda al excelso patriota bayamés, Pedro Felipe Figueredo Cisneros, conocido por el cariñoso mote de Perucho, uno de nuestros grandes patricios, de quien rememoramos pasajes de su vida revolucionaria con motivo del aniversario 153 de su muerte. Nacido en 1818, Perucho formó parte de una playa de intelectuales que enalteció la cultura cubana durante el segundo tercio del siglo XIX, junto a Carlos Manuel de Céspedes y otros jóvenes emprendedores, reanimó la sociedad La Fila Armónica en 1851, primer gran centro cultural de Bayamo, donde se fortalecía la cubanía y se criticaba al gobierno colonial. El 13 de agosto de 1867, fundó en su casa el Comité Revolucionario de Bayamo, con el fin manifiesto de luchar por la independencia de Cuba. Al día siguiente y a instancias de Maceo Osorio, compuso la vallamesa, marcha guerrera que devendría himno nacional de Cuba. Perucho se alzó en armas el 12 de octubre de 1868 en su ingenio Las Mangas. Participó en los más relevantes hechos políticos militares del periodo inicial de la guerra, la toma de Bayamo el 20 de octubre de 1868, la constitución del primer ayuntamiento libre de Cuba, la quema de la ciudad para evitar su reconquista por el enemigo, en la madrugada del 12 de enero de 1869, la célebre Asamblea Constituyente de Guaymaro el 10 de abril de ese mismo año. En dicho cónclave fue designado subsecretario de guerra del gobierno de la República en armas. También se desempeñó como jefe de despacho del presidente Céspedes. Compatriotas, dicen los poetas que la sangre de los mártires abona el suelo de la patria. Los granmenses rinden el merecido homenaje a uno de los más ilustres vallameses, el mayor general del ejército libertador, Perucho Figueredo, a 153 años de su muerte. Elena Lienz, Canal Cubano de Noticias.